Taloka Amén, Jesús, Amén, Jesús, Amén Víjalo, un soco, tan loco, tío Paco Dani, en Puerto Rico, y Dani, en Puerto Rico Y todos los boricuas están locos Su, su, ese, blanco, van a deser Tú también estás loco Triple A Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Y tú el mundo en Santo Domingo Estás loco por tu cuquito que sigue acabando En Puerto Rico, los dominicanos están crazy, 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 crazy Loco, 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 loco Lleva Calitín, Salvo de San Lázaro Tú sabes, todo el mundo está loco Todo el mundo está loco porque el cuco de aquí Agujirre El cuco y punto La loca Harganina Ella está loca Llu contractors En Puerto Rico, loco, 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 loco. Soto Mayor, ¿tú también estás loco? Juancito Espoca Amén, Jesús Amén, Jesús Eso Caliente Amén, Jesús